¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Roberto Carlos Alázar González. Soy socio de Comercio Exterior y Aduanas de la firma denominada EaseLawyers. En EaseLawyers nos dedicamos a brindar el servicio de consultoría, asesoría, diagnóstico, es decir, revisión de pedimentos, expedientes, activos fijos. Damos bastante capacitación en estos temas, ya sea a nivel presencial o de manera electrónica, online. Somos una firma conformada por tres socios actualmente. Sin embargo, tenemos varios colaboradores en tres sedes, particularmente en León, Guanajuato, en Guadalajara y en Ciudad de México. En EaseLawyers y a raíz, la verdad, también de buscar certificaciones de manera muy particular con Clouto, nos orilló a invertir en mecanismos, en esquemas, en plataformas que nos permitieran dar un seguimiento puntual, un seguimiento oportuno a las necesidades de nuestros clientes. Hemos invertido en sistemas para efectos de un mejor monitoreo y recordatorio de obligaciones a nuestros clientes. Como parte de Clouto, EaseLawyers nos ha ayudado a implementar áreas de mejora, a establecer mecanismos de evaluación de nuestros servicios por parte de nuestros clientes, a informar o generar informes internamente que nos permitan identificar áreas de mejora en nuestros servicios.